Música Lo que vamos a hacer hoy es un peinado casual y a la vez elegante y rápido de hacer, para cualquier acontecimiento. Vamos a comenzar recogiendo la mitad del cabello hacia atrás con un par de horquillas e intentar esconderlas debajo de nuestro cabello. Música Después cogemos un peine y comenzamos a cardar el pelo para que nos quede con más volumen. Música A continuación, con unas planchas del pelo realizamos ondas. Cogemos mechones pequeñitos y las ondas las hacemos hacia afuera. Música Música Para dar un toque final cogemos un poco de cera o de laca y nos la aplicamos en las ondas que nos hemos hecho para que quede más fijo. Música Y ya está terminado. Es fácil y sencillo. Así que chicas ya estamos listas para salir bien guapas. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte. Hasta pronto. Música 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 Música